Tom Holland no asistió al estreno de Avengers Endgame, y la razón te emocionará. El estreno mundial de Avengers Endgame fue una velada como pocas, no solo porque ninguna otra película ha roto un récord de preventa de forma tan violenta, sino porque el universo cinematográfico de Marvel ya cuenta con una cantidad enorme de estrellas de Hollywood. Esto lo comprobamos con las fotos de la alfombra roja, pero a pesar de ello, la ausencia de alguien importante llamó nuestra atención. Casi pareció un chiste cruel, pero Tom Holland no asistió a la alfombra morada, y esto nos recordó un poquito lo mucho que lo extrañamos desde que se convirtió en polvito, en una escena que nos hizo llorar a los adultos. Aunque Endgame marcaró una anteción después en los filmes de Marvel, el joven actor tuvo una buena razón para faltar a la celebración. En sus historias de Instagram, Tom subió un video en donde explicó por qué no pudo asistir a la premier. ¡Hola a todos! Solo quería hacer un pequeño mensaje y decirle que desculpe que no estaba en la premier de la noche, estoy aquí en Alabama. No, 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 estoy en Atlanta. ¿Qué es lo que estamos grabando? Estamos grabando Pears Walking, estoy un poco cansado. Pero me he notado en el rojo de la cámara, que había una cosa que se llamaba la camión de gracias a todos los fans, nuestros espectadores increíbles, y así que quería hacer mi propia camión de gracias a todos por permitirme ser parte de esta maravilla marcelia. Esto ha realmente cambiado mi vida, nunca hubiera imaginado que esto hubiera nunca ocurrido. Gracias a todos, espero que la premier sea tan increíble como la última, estoy seguro que fue mejor, estoy seguro que fue increíble. Los Russo brothers, ustedes son increíbles, espero que el filme se performe de cualquier manera posible. Gracias a todos, y vean a ver a Avengers Endgame. Por favor, excusa mi rojo. Voy a ver si funciona, clic en el link en la descripción para ir y donar a Harrison running the Maritans. Él está running it on... Mencionó Tom Collat en sus historias de Instagram. Charles Walken se estrena en 2020 y cuenta la historia de un futuro posapocalíptico, en donde todas las mujeres desaparecieron por un virus, y ahora los sobrevivientes pueden escuchar sin parar las mentes de todos los seres vivos. Tom Collat es el protagonista y es quien descubre a Viola, una misteriosa mujer que será una pieza clave en la aventura. Este actor es un hombre muy ocupado, porque antes de Charles Walken volveremos a ver a Collat en Spider-Man y después de eso también trabaja en la próxima película de Disney Pixar. Así que no te preocupes si lo extrañaste en la alfombra roja. Aún nos queda mucho Tom Collat para rato. Esta ha sido la razón por la cual Tom Collat no asistió al estreno de Avengers Endgame. Esperamos que te haya gustado el video, si sabes algún dato interesante no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.